Si no que lo diga nuestro abogado Kevin Green Cuénteselo compadre El pasado es pasado Aunque me pediste tiempo Tú no lo querías Pero te obligaron Perdona que en la ocasión Que te estoy escribiendo Me encuentre tomado Te llamé y salí ocupado Timbró más de cinco veces Y lo que no sabía es que me tenías bloqueado Y está más que comprobado Fue un complot de tus amigas Las que armaron todo hasta que lo lograron Me tendieron una trampa en esa discoteca Yo andaba borracho Ahí fue donde aprovecharon Te mandaron una foto Y lo que había pasado Pues lo modificaron En la versión de ellas Yo tenía un amante de hace mucho tiempo Y que llevamos varios meses saliendo Que me dejes que te estoy matando a callo Porque de hace rato nos estamos viendo Déjame explicarte cómo son las cosas Tal vez si nos dimos un beso en la boca Pero exageraron en lo que dijeron Yo sin ti me muero Yo sin ti me muero Y lo que observaron ¿Por qué no te dicen? Y pregúntale bien lo que en verdad pasó Que si nos besamos pero lesionamos Te juro que no había nada entre ellos Y en la versión de ellas Yo tenía un amante de hace mucho tiempo Y que llevamos varios meses saliendo Que me dejes que te estoy matando a callo Porque de hace rato Ay compadre Juan Carlos Montes el criollo Y Blanca Cárdenas La moda linda Y se lo llevan a mi empresario Huancho Piniga Y a su linda Tatiana Escalona El hombre se porta bien Y en México Mi cirujano Carlos Alfredo Zabaleta Tanto licor fue testigo De este horrible sin sabor Porque fuiste egoísta No hablarlo conmigo Todo por aquel rumor Que te hicieron creer Tus supuestos amigos Espero no molestarte Vine a darte mi versión Con esto no te pido Que vuelvas conmigo En la versión de ellas Yo tenía un amante de hace mucho tiempo Y que llevamos varios meses saliendo Que me dejes que te estoy matando a callo Porque de hace rato Nos estamos viendo Déjame explicarte como son las cosas Tal vez si nos dimos un beso en la boca Pero exageraron en lo que dijeron Yo sin ti me muero Y los que observaron ¿Por qué no te dicen? Pregúntale bien lo que en verdad pasó Que si nos besamos Pero reaccionamos Te juro que no había nada entre ella y yo Y en la versión de ellas Yo tenía un amante de hace mucho tiempo Y que llevamos varios meses saliendo Que me dejes que te estoy matando a callo Porque de hace rato Porque defundieron el copo Y el culpable es mi hermanito Camilo Payores El zar de la fragancia En Colombia Y el mío es Chan de Orozco El bendecido por Dios